Por el camino que a los enamorados Sonido Norte Con todo el amor Que mi corazón te diré que te amo Y no sé por qué te lleves de la mano Para que cantes desde el viernes por verano Y que te sentiría mi vida sin tu vida Y ya me aparte y no te sentiste en mi mano Para López, Juan Carlos Cántale, Guizamón Un saludo Para vos, amigo, para vos Eso Y continuamos, sigue la banda para todos ustedes ¡Cumbia, cumbia! ¡Y tú, Guizamón! ¡A mover, a mover! ¡Así! ¡Gózalo, gozalo! ¡Felicidad, cutia! ¡Eh, eh! Para todos los bailarines de la española de Zarata ¡Eso! ¡Ahí va! Para Monchito Herrera, producciones Para el popular Manzano de Pampa y Chorro Y para todas las familias cejas Un saludo Para todos los chicos que hacen el avión de esta noche Para el popular Pinocho Y toda la barra de Chacho Como sigue Sigue la onda Para todas las mamitas Para todas las familias del mundo Dedicamos este tema Con amor Con sentimiento Y ahora dice Amante de cariño Para inmenso de alivio Queda sin tu deseo En mi sentir Así va maldita Resistencia bendita Para el niño que aún Soy para ti Eso soy Lo que quiero decirte madre Y el tiempo que será ¿Cómo? ¿Cómo? Para suerte de tu sinceridad Yo con ella en mi alma madre, y te quiero decir, que has hecho lo mejor de mi vivir, y ahora, amo, amo tu felicidad, amo tu mirada. Yo con ella, tu ternura y tu bondad, amo tu consenso al canal, y esas brillas que en tu rostro, hacen de mí tanto más, amo mamá. ¡Qué bueno las parejitas! ¡Ahora las parejitas! ¡Vamos, arriba! 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 Pero me canto a más Ahora todos Te amo mamá ¡Buenos! ¡Eso! Impresionante lo que vaya a la juventud Para toda la región chaco santiagueño ¡El saludo! Porque la banda sigue presentando más Rimo Caminar en vivo ¡Sin grises! ¡Jupia! ¡Hey! ¡Hey! ¡Jupia! 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 ¡Hacia por! ¡Jupia! Para la barra de la cerveza Para los muchachos del Fernet ¡Aguel de la barra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Jupia! 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 Con una cerveza vamos a andar, con una cerveza, que viva la vida, aquí es la diferencia. Con una cerveza vamos a andar, aquí es la diferencia, que viva la vida, aquí es la diferencia. Con una cerveza vamos a andar, aquí es la diferencia, que viva la vida, aquí es la diferencia. Con una cerveza vamos a andar, aquí es la diferencia, que viva la vida, aquí es la diferencia, que viva la vida, aquí es la diferencia, que viva la vida, aquí es la diferencia. Con una cerveza vamos a andar, aquí es la diferencia, que viva la vida, aquí es la diferencia, que viva la vida, aquí es la diferencia. Con una cerveza vamos a andar, aquí es la diferencia, que viva la vida, aquí es la diferencia, que viva la vida, aquí es la diferencia, que viva la vida, aquí es la diferencia. Con una cerveza vamos a andar, aquí es la diferencia, que viva la vida, aquí es la diferencia, que viva la vida, aquí es la diferencia, que viva la vida, aquí es la diferencia. Con una cerveza vamos a andar, aquí es la diferencia, que viva la vida, aquí es la diferencia, que viva la vida, aquí es la diferencia, que viva la vida, aquí es la diferencia. Con una cerveza vamos a andar, aquí es la diferencia, que viva la vida, aquí es la diferencia, que viva la vida, aquí es la diferencia, que viva la vida, aquí es la diferencia. Arriba la juventud, arriba todos los amigos, todas las barras presentes en la noche Porque sigue sonando la banda, presentando su música y su estilo, en vivo Continuamos con Mastelita, sigue la banda, y no dice a ver, bailamos, bailamos, gozamos Para el fin del palacio Santa Elena, zona de las breñas, el saludo para ustedes, eso Después que hacemos la guaracha amigo Pinocho, buscate la dama nomás, eso Arriba los corazones, todos, todos Cantador del canaón Las piedritas, arriba vamos Probablemente ya, ni te has olvidado, tu cinema luego, te seguiré esperando No me he querido ir, para ver si algún día, tu quieres regresar, y encuentres todavía Por eso aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente Para que tu alberga, no encuentres nada extraño, y sea como ayer, y nunca más dejamos Probablemente estoy, y tengo demasiado, te me olvidaba que, que habíamos terminado Y nunca volverás, que nunca me quisiste, te me olvidaba que, tan solo yo te quise Que bueno Hace el avante Y la guapa, y la charata Con toda su garra Eso, la gente de Buenos Aires Aguante los chicos de Buenos Aires, ahí, vamos ¡Échale compadre! ¡Bueno! Bien ahí, muchas gracias por el aplauso, gracias a todos ustedes Gracias por el reconocimiento Gracias por ver el aplauso, gracias a todos ustedes